Star, no es mi intención ofender a tus amigos, pero esa cosa es muy fuerte. Estuvo a punto de matarme. Oye, yo ya luché contra Mina y me las apañé. ¡Vamos, equipo! ¡Por Miauni! ¡Y por el show de Cabeza Pony! ¡Ay, Cabeza Pony! ¡Es Pony, la caballo de mar! Tened cuidado. Muy bien, Mina. ¿Dónde estás? ¡Oh, no, señor! ¡Está bien! Otra cosa. ¿Ha visto una armadura gigante por aquí? ¿Pero qué? ¡Star, separémonos! ¡Así la encontraremos antes! Oh, no, no creo que... ¡Vamos, equipo Kelly! ¡Esperad, chicos! ¡Permanezcamos juntos! Vale, equipo B. Atendamos al civil y retomemos la casa. ¡Oh, un drama médico de propina! ¡Despejado! ¡Parkour, tío! ¡Rápido! ¡Oh, sí! ¡Qué gustito de dolor! ¡Rarito! ¡Este dolor no lo había sentido jamás! La herida se extiende. Nunca había visto una herida parecida a esta. ¿Sabes qué es? Es de la era de Solaria. Una reina de Miauni que quiso acabar con todos los monstruos. Con su magia de reina creó un ejército de poderosos guerreros hechizados. La magia desestabilizó a los soldados hasta el punto de que llegaron a autodestruirse. Todos menos Mina. Ah, entonces Solaria era una loca que creó gente loca. Sí, y también era mi madre. ¡Oh, suertuda! ¡Ah, aquí está! La espada solariana marca al enemigo con una cicatriz mágica que lo consume hasta... ¡Ah! ¡Uy, eso no pinta bien! ¡Hay que detener a ese guerrero!